Hola, vamos a hacer un arroz con conejo guisado y para eso necesitaremos los siguientes ingredientes. Conejo, ajo, perejil, pimiento, calabacín, berenjena, laurel, colorante y azafrán, tomate, arroz, aceite y sal. Ahora sazono el conejo. Y lo vamos a poner a freír. Espero que el aceite ya estará caliente, a ver. Sí, bueno, ya empieza a hacer ruido. Yo le voy a poner el hígado del conejo cortadito, pero si a alguien no le gusta, pues lo puede evitar. Ahora vamos a sacar las piezas de conejo, que ya están doradas. Saltan un poquito, por el tema de que he puesto el hígado, así que hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a añadir el ajo y el perejil al aceite, con cuidado porque está bastante caliente. Y cuando tome un poquito de color el ajo, vamos a poner el tomate. El sofrito lo hacemos con un poquito de paciencia, que quiere decir que se haga bastante y sabemos que está hecho cuando el aceite sale por encima del tomate. O sea que este ya casi, casi está. Ahora vamos a añadir las verduras. El pimiento. La berenjena. Y el calabacín. Dejamos que se haga despacio, que quede también bastante pasadito. Las verduras ya están hechas y ahora vamos a añadir un litro de agua. Vamos a aprovechar para sazonarlo. Un puñadito y un poquito más, no pasarse en la sal. Vamos a poner las hojas de laurel. El colorante y el azafrán, que le dará un color bonito y también el azafrán un gusto muy bueno. Y ahora lo tapamos y cuando arranque a hervir añadiremos la carne. Bueno, esto ya está hirviendo y ahora vamos a añadir la carne y el arroz. Ya ha arrancado a hervir, ahora vamos a echar el arroz. Yo suelo tomar como medida un vaso de agua. O sea, por cada litro de agua yo he hecho dos vasos de agua. El arroz no hay que tocarlo, yo dejo que cueza tranquilamente durante 12-15 minutos y los otros cinco restantes para reposar. ¿De acuerdo? Este es el aspecto que tiene el arroz y ahora vamos a emplatarlo. Cogemos unos trocitos de carne. Y unas verduritas por aquí. Y lo acompañamos con unas rodajitas de limón. Espero que sea de vuestro agrado. Gracias.